Ya vimos bastante de cómo funcionan las mecánicas de Cyberpunk 2077, pero también hay que charlar un poco de cómo es el ambiente, cómo es encontrarse con las megacorporaciones, cómo es tratar con un Reaper Dog, cómo es caminar por los callejones de Night City. Suscríbete al canal ahora, convertirte en un taberturero de la taberna de rol y concibe ventaja en tu próximo clic a la campanita. Además, vas a tener éxito automático para saber cuándo subimos más videos y un supermapa para encontrar el Reaper Dog más cercano. Como muchos juegos con settings, Cyberpunk está intrínsecamente relacionado con el suyo. Night City nos ofrece una solución o forma de aplicar todas y cada una de las mecánicas del juego, así que lo primero que les recomiendo es conocer la ciudad. La primera parte del libro nos presenta el pasado de Cyberpunk, en el que podemos ver todos los sucesos que forjaron Night City. No solo eso, sino que tenemos una variedad de historias, todas canon, en las cuales podemos ver la interacción de ciertos personajes importantes a lo largo de Cyberpunk. Acá conocemos por qué se llama Red, que no es ningún misterio. Tras la última guerra, una bomba explotó en el centro de la ciudad, causando una constante niebla roja que pinta el paisaje de Night City. Destruyó las líneas de transporte entre países, haciendo que sea casi imposible comerciar con el extranjero, dejando poca tecnología disponible para comprar. Y además, llenó la net de monstruos. En este tiempo, el tiempo rojo, la ciudad está cada vez más lejos de la civilización, aumentando las brechas entre clases sociales. Esta es una pequeña introducción a la historia completa de Night City y el resto del mundo. Les recomiendo leer estas pocas páginas porque dan mucho contexto para crear historias. Cada ciudad tiene su propio idioma. En Night City es una mezcla de múltiples naciones y la gente común seguramente entienda y aplique conceptos básicos de varios lenguajes. Pero también van surgiendo dialectos de manera natural en estos ambientes sociales, que hacen referencia a cosas específicas de la vida cotidiana en este lugar. Es muy común encontrarse hojas con palabras de referencia en los juegos de horror. Y Cyberpunk también lo hace. Tengo que admitir que siempre, siempre me costó usar este vocabulario en mis narraciones, ya que son realmente ajenas a mi forma de hablar. Pero contribuyen muchísimo a la inmersión de los jugadores. Así que les recomiendo practicar usar de a poco esas palabras. No hace falta saber todas de una. Con ir introduciéndolas gradualmente, se van a ir haciendo parte de tu narración y de los personajes. Palabras como chumba, que significa compañero o amigo, son más fáciles de usar que mainline, que significa una relación seria y duradera con otra persona. De repente pude lidiar que el pensar es para los gloopies, y la inspiración la manda a voz para los omnis. La estética juega un papel sumamente importante en las historias de Cyberpunk. De alguna manera, los personajes o NFCs buscan esa gloria similar a morir en batalla o ir al Valhalla. Porque ser recordados es la única manera de ser inmortal. Esto se entiende todavía más cuando vemos el nivel de marginalización que tiende a tener la gente, lo ignorados que son. Y este peso de irrelevancia genera, entre muchas otras cosas, una necesidad de dejar una marca en el mundo. Por eso las cosas se hacen con estilo. Nunca sabes cuando alguien va a contar sobre el tiroteo en un bar. Y esa historia puede ser de muchas maneras. Pero cambia mucho cuando un loco entró un bar tiro de los mafiosos y vació el cargador. A. El jueves a la noche, Jack Titán estacionó su auto dentro de la Oveja Tuerta y se cargó a todos los de la Banda Avispa. Cuando terminó, se pidió un trago y después le regaló el auto a uno que estaba en la barra. La reputación de la calle es extremadamente valiosa para un Cyberpunk. Y son esas hazañas las que le consiguen trabajos cada vez más grandes. Así que como DM es tu trabajo darle importancia y premiar el estilo. Cuando alguien intente hacer algo loco, pedile más detalles. Que elabore más hasta que se vuelva casi insostenible. Y ahí empiezan a borrar los dados. Después concederle beneficios por hacer estas cosas. O más experiencia, objetos o contactos que muestren estas capacidades. Lo mismo para cuando alguien hace cosas con estilo. Que puede ser algo loco como lo del bar, pero también puede ser una descripción de su personaje. O como el personaje se presenta en una situación. La importancia o fama son cosas que vas a poder mostrar mediante los NPCs o historia. Por ejemplo, el tipo que encontró la historia del bar está dando la importancia a Jack. Está mostrando que su nombre está ahí afuera y que la gente comenta sus encuentros con la magia local. Hace que los personajes escuchen o se enteren que hablan de ellos. O incluso que los NPCs se muestren respetuosos por algo escucharon sobre los personajes. En cuanto a historia, un recurso común para hacer a los criminales relevantes son los medios de comunicación. Que se hagan debates de personas de peso en la ciudad sobre ellos. O incluso carteles de se busca con su rostro. Night City es una ciudad con muchos medios de transporte. Desde motos hasta trenes eléctricos. Cada uno de estos va a ser un lugar más para que suceda una escena. O que al menos sea parte del campo de batalla. Puede haber un tiroteo en la calle, pero también puede pasar arriba del tren o a gran velocidad en la autopista. Llevar las cosas al límite también es tu trabajo como DM. Presenta a los personajes situaciones increíblemente peligrosas, pero con potencial de ser algo genial. Que va a ser recordado en los bares de los callejones de Night City durante mucho tiempo. Cerca del final del libro hay una sección entera dedicada a la narración de Cyberpunk y la vida en Night City. Si te vas a sentar detrás de la pantalla de DM, es muy importante que pases por este capítulo. Vas a encontrar mucho material de cómo describir el futuro oscuro y su ciudad. Pero también información de cómo crear tu propia megalópolis tecnológica y qué cosas necesitas para narrar este maravilloso juego de manera homebrew. Además viene con excelentes consejos sobre cómo preparar historias, encuentros y hasta NPCs. Esto es algo que le celebro al manual. Entre sus 455 páginas pudieron agregar toda la información que querían sobre cualquiera de los aspectos del juego. Cyberpunk Red tiene todo el potencial de crear tremendas aventuras que van a ser recordadas por tu grupo por mucho tiempo y espero que lo jueguen. Si les gustó este vídeo dejen un like. El próximo vamos a volver a D&D así que suscríbanse al canal para no perdérselo. Si nos quieren ver jugar lo pueden hacer los martes, jueves y viernes por acá. La pregunta del día para ustedes es ¿En qué parte de Night City les gustaría pelear? Personalmente creo que una escena de acción en los techos de los rascacielos sería excelente. Dejen su respuesta en los comentarios que les vamos hasta la llena. Nos vemos en el próximo vídeo.